... ... eeeh... un atre... esto... un atre y es una novela No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Santa María va a estar en el corredor internacional de la Alsa por Clórica y ahora para agosto nos viene el circuito internacional de la Alsa por Clórica. Vienen parejas de 11 países, 3 países europeos y 8 latinoamericanos. Ya tenemos posibilidad que lo hagamos en Baraya también en ese circuito, ya hablábamos aquí en el alcalde y lo llamaba Baraya y lo vamos a hacer de IBA. Todas las paredes tienen 5 días de un día, 5 días y en los 5 días tenemos que aprovechar las 11 paredes de la Alsa Internacional. Entonces vamos a salir en Santa María que va a ser grandioso eso porque estamos viendo un poco de la comunidad del principio de todo el encuentro. Otra noche en Baraya y otra noche en Carnita. Así es que aspiramos a que todos ustedes se vinculen a... Entonces profesores de música necesito, por lo menos que el 50% de la escuela está en el grupo de música tipo antino para el encuentro de vientos sin fronteras de Mariano. Oportunadamente le estamos haciendo llegar, yo creo que ya en el 8 de hoy le estamos haciendo llegar, el documento, la base y todo, la fecha para el encuentro sin fronteras, vientos sin fronteras. Un tipo de chiquilla antino. Tenemos que respetar esta música nuestra. En Palermo, ya tenemos la fecha de la alcaldía, tengo la vinculación de todos los estudiantes de la institución educativa, promoción social de Palermo. Vamos a hacer un trabajo grandioso en Palermo. Este año con el 50, así es que, tarea tenemos. Bueno, entonces sería bueno que empezarán los muchachos a tocar, los jóvenes del grupo Los Enrollados. Bueno, sigámonos con la puerta que tiene un tiempo y aprovecharlo. Y yo saludo. Bueno, sigámonos con la palabra. Bueno, sí, bueno, bueno, sí. Bueno, sí, bueno, sí. Bueno, sí, bueno, sí. ¡Gracias! 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 Me pederán los estantes que vuelven a vivir a mí Y conmigo me pedo y me dejo conmigo a su asesor Me van a pasar conmigo y me dejo cada vez Y si no lo manejan, se ven y si me dejo a mi mancha Los comunistas me han dado en su hogar de la ley Y me dejo conmigo y me dejo conmigo y me dejo conmigo Música presidida, canada, no lo encontramos Y la mujer en el bebé no se tiene que dudar No sé que hablas y pasaba, pero en tu casa Y la mujer en el bebé no se tiene que dudar Y la mujer en el bebé no se tiene que dudar Y la mujer en el bebé no se tiene que dudar Y la mujer en el bebé no se tiene que dudar Y la mujer en el bebé no se tiene que dudar Y la mujer en el bebé no se tiene que dudar Y la mujer en el bebé no se tiene que dudar Y la mujer en el bebé no se tiene que dudar Y la mujer en el bebé no se tiene que dudar Y la mujer en el bebé no se tiene que dudar Y la mujer en el bebé no se tiene que dudar Y la mujer en el bebé no se tiene que dudar Y la mujer en el bebé no se tiene que dudar Y la mujer en el bebé no se tiene que dudar Y la mujer en el bebé no se tiene que dudar Y la mujer en el bebé no se tiene que dudar Y la mujer en el bebé no se tiene que dudar Y la mujer en el bebé no se tiene que dudar Y la mujer en el bebé no se tiene que dudar Y la mujer en el bebé no se tiene que dudar Y la mujer en el bebé no se tiene que dudar Y la mujer en el bebé no se tiene que dudar Y la mujer en el bebé no se tiene que dudar Y la mujer en el bebé no se tiene que dudar Y la mujer en el bebé no se tiene que dudar Y la mujer en el bebé no se tiene que dudar Y la mujer en el bebé no se tiene que dudar ¡Gracias! 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 No me quiero enseñar en mi canto, con el sol, con el pecho, 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 con el pecho. No me quiero enseñar en mi canto, con el sol, con el pecho, con el pecho, con el pecho, con el pecho. No me quiero enseñar en mi canto. No me quiero enseñar en mi canto, con el pecho, con el pecho. No me quiero enseñar en mi canto, con el pecho. No me quiero enseñar en mi canto, con el pecho. No me quiero enseñar en mi canto, con el pecho. No me quiero enseñar en mi canto, con el pecho. No me quiero enseñar en mi canto, con el pecho. No me quiero enseñar en mi canto, con el pecho. No me quiero enseñar en mi canto, con el pecho. No me quiero enseñar en mi canto, con el pecho. No me quiero enseñar en mi canto, con el pecho. No me quiero enseñar en mi canto, con el pecho. No me quiero enseñar en mi canto. No me quiero enseñar en mi canto, con el pecho. No me quiero enseñar en mi canto, con el pecho. ¡Gracias! 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 Bueno, bueno, entarde Sí, ustedes tienen que poder ser movilizado Vamos a presentar a cada uno de los integrantes Conforme a Tempo En la suerte donde se están las puertas El puntero Barajal ¡Gracias! 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 ¿Aquí les tengo que ir a la casa? ¡Gracias! Marcante Fede está Acompañante está el compañero Fabián ¡Gracias! 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 Directiva Gracias! muy bien trabajo y estudio trabajo y estudios ¿quién tiene hijos? bueno, yo he hecho entre ellos, ¿sí? yo le paro lo mismo con un amigo que no alcanzaba a salir al coca de una orquesta cuando ya estaba haciendo un maíz y ahora le estaba acá para la leche para rocas, para el estudio ah, y hay otro amigo también que tiene unas hijas bueno, también le toco para la leche, para el estudio, para todo y lo tienen colgando, del cual estos maestros del arte, de la música viven así colgaditos porque viven de parranda en parranda y viven con las muchachas pero está bien bueno, ustedes vamos agradeciendo a los chicos para que cambien y salgan ahora para compartir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!